No sabes la suerte que tienes de ser un mono Fucking clientes Fucking clientes Fucking clientes Fucking clientes No sé por qué, pero los veo dispuestos a hacerme pensar lo que ellos quieren Tienen ideas que a mis principios interfieren Si es que cambian mi actitud de personas a lo que se refieren Perdona, pero veo más atractivo mi semen